Los aspirantes deben tener sexto año de liceo aprobado o su equivalente en UTU y cumplir con la prueba de ingreso que se efectuará en febrero. Los interesados pueden optar entre estudiar para piloto o navegante. Durante cuatro años luego se llevan a cabo los cursos de instrucción en la parte teórica, formación militar, formación de cultura general, educación física y vuelo propiamente dicho. Y aquellos oficiales que egresen y no sean pilotos son del cuerpo aéreo en la parte de navegantes especializándose en áreas como radares, seguridad de bases, metrología, logística y hoy en día también en la parte de sensores remotos también tenemos las especializaciones en drones y filmación y equipos de abordo, de cámaras de abordo. Las dos formaciones tienen una duración de cuatro años y las inscripciones ya están abiertas. En el primer año, de 100 aspirantes, 50 suelen pasar la prueba y 20 comenzar con los cursos. No obstante, esa suele ser la oferta de cupos, debido a que los lugares fluctúan según el número de estudiantes de los años más avanzados. En total disponen de 100 lugares para todos los grados.